grabando ok qué onda chavos cómo están hace mucho que no hace esto hoy me encuentro en el albergue y es que hay una situación que he visto me da mucha risa porque está bien agarraron mi foto mucha gente piensa bueno gente piensa que el coche no es mío en sí estoy hablando del jetta y es que fue muy cagado porque pues lo había lo publicó gente lo viene un grupo de españa lo viene un perfil grande de instagram y por ahí lo estuvieron compartiendo y está bien o sea yo chavo ruco también lo compartió y le puso lo que sí me dio mucha 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 risa fue el hecho de que haya usado la marca de agua de tío chavo ruco no me gusta usar marcas de agua porque siento que las fotos se ven feas entonces apareció por ahí hace rato una publicación en el hot wheels club oriente y digo dice lo nuevo de la colección y sigue pero pues es de mi colección es mi era mi foto obviamente y también dicen no me creen que el jetta sea mío y eso es así como de que los tuve que venir a hacer esto porque si aquí lo tengo y si no tuve que pagar por él y si hot wheels me lo regaló entonces aquí está no es mamada así es mío por cierto acabo de ver también que están usando mi foto para vender este producto en insta en yo en ebay perdón en ebay entonces tengan cuidado también ahí no se los vayan a transar este empaque sólo fue hasta donde tengo entendido para ciertas personas incluido yo de verdad lo agradezco muchísimo no lo esperaba pero aquí está aquí está déjenme volteaba si puedo voltear esto no no sé ni qué carajos dice bueno está este es el el mentado jetta de la foto y si es mío no es de no es de nadie más y sé que por ahí hay otros entonces aquí está déjenmelo lo muestro aquí está este este empaque no se vendió no se vendió pues este es mi jetta y luego la verdad lo que está increíble es la caja la cajita en la que viene es una una pasada dirían mis amigos españoles ahí está no se dejen de engañar así si es mío no es la primera vez que maten me manda algo aquí tengo otra cosa yo estoy muy 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 agradecido con ellos este también me lo mandaron hace dos años este está este sistema malón es este no sé si voy a subir esto en youtube no voy a subir en facebook pero si no se dejen de engañar ahí está es el que me mandaron me mandaron hace hace dos años la verdad es que los boletos de los ocupe aquí están como recuerdito pues ahí está no se dejen de engañar si las fotos son mías gracias a la gente que ha reconocido las fotos y que me han mencionado eso eso es parte de lo que creo que lo que me gusta de que de que la gente de mis de mis fotos y las reconoce está genial bueno regreso porque estaba pintando un par de no tres tres coches está pintando y vamos a ver cómo regresamos a esto de los malditos vídeos de youtube porque saben que tengo muchísimo muchísimo material de dónde de hacer vídeos bueno pues los dejo cuídense y nos vemos el jueves jueves vivo jueves en vivo 11 de la noche